Soy nuevo, no me juzguéis, gracias, pero la cuenta me la ha dejado mi hermano Pregunta sin miedo si tienes alguna duda ¿Cuántos años tienes? Diez ¿Diez? Te recomendaría, le das a campo de tiro y le das a jugar No tengo amigos Yo tampoco ¡Ha dicho que yo tampoco! ¡Joder! Tengo unos dos amigos y bastantes amigas ¿Perdón? ¿Tienes novia? No, me rompieron el corazón dos veces Una me dijo que sí, ya tenía novia y la otra estaba jugando ¿Cuánto tiempo te llevó superar la pérdida? No, hasta hacía Pues yo no tengo ni amigos ni amigas Te doy un consejo, pregúntale que les gusta Si iba y se queda a comer ¿Tú qué quieres ser de mayor? Me gustaría ser científico Descubrir la cura del cáncer ¿Qué? ¿Crees que puedes encontrar la cura del cáncer? Hombre, si trabajo en ello, pues sí Tienes diez años ¡Buenísima! Oye, es verdad que eres nuevo ¿Qué? Te explico La Phantom es como un aspecto simplemente que mejor La banda más amada son las principales Principales Principales, eso, gracias Yo te enseño, tú me enseñas ¿Qué es este chaval? Si fuese tu último día de vida, ¿qué harías? Intentar ser presidente ¿Presidente de qué? Del mundo Este tío es mi p*** Padre